Primero que todo, les quiero agradecer, digamos, a los compañeros de las otras instituciones que hemos llevado en algún momento esta inquietud, viendo fundamentalmente la televisión, que es lo que más nos informa en estos momentos, digamos, sobre todo los acontecimientos que están sucediendo en el país, sobre todo por la hora de Polar, que está abrazando Buenos Aires, toda la zona de la Cava. Y bueno, hemos decidido juntarnos y ver qué acción podemos hacer, digamos, acción social con respecto a las necesidades que también tenemos nosotros en la zona nuestra, ¿no? Gente muy carenciada, gente de escasos recursos, indigente, gente en condiciones de calle. Así que, bueno, hemos conversado, hemos sentado, hemos estudiado el tema y, bueno, hemos decidido hacer la campaña, hacer la campaña para ayudar a la gente, ¿no es cierto?, para que pase, digamos, un mejor invierno en lo posible, ¿no? Así que por eso hemos denominado, digamos, al proyecto que se ha tipiado acá, que es el abrazo solidario, ¿no?, de parte de las instituciones de emergencia. Bueno, recuérdeme, Minuto, quiénes son los que están involucrados dentro del grupo. Sí, ¿qué tal? Buen día, Chacho. Sí, está involucrada la escuela de rescate, Argentina de rescate, que dirige el profe Lesano, bomberos voluntarios, la policía de la provincia de Jujuy, junto con Infantería, bomberos de la provincia también, parques nacionales, están con nosotros para hacer este abrazo solidario, como dijo el profe, para ayudar a la gente más carenciada, que le hace falta calzado, ropa, frazadas, porque hace mucho frío ahora y, bueno, los queremos ayudar a todos. Bueno, buen día. Buen día, bomberos voluntarios. Nosotros también nos queremos sumar a esta campaña, junto con todo, digamos, y proponer también lugares donde se va a dejar la ropa, que sería en Infantería, en el Ingenio y en bomberos voluntarios, en el cuartel de nosotros. ¿La Intendencia del Parque? Y la Intendencia del Parque de Cali-Legua. Está bien, perfecto. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Luna Roberto, de Bomberos Voluntarios. Bueno, también es invitarle a alguna institución barrial que quiera sumarse a esta campaña, están todos invitados para colaborar y vamos a destinar los puntos estratégicos, bueno, como ya dijeron mis compañeros, el lugar de bomberos voluntarios, el parque, Infantería, y bueno, invitarle a todos que se sumen en esta campaña de abrazo solidario. Bueno, este grupo que ya supo estar juntos, reunidos para una acción de hace poco tiempo en Libertadores, pero bueno, la propuesta sería también abarcar esto. Bueno, sí, mira, esto, bueno, no lo habíamos hecho, digamos, de conocimiento público, porque ha sido una cuestión oficial. Nosotros tuvimos una reunión en San Salvador, en la oficina, digamos, de la central de policía, en donde se armó un grupo provincial, ¿sí?, junto con la municipalidad también, de...